Si bien Terminales Medellín ha reportado una disminución del 90% en el número de usuarios desde que fue decretada la emergencia sanitaria, comparado con el mismo periodo del año 2019 cuando por mes se movilizaron más de un millón de pasajeros, la empresa envió una propuesta formal al gobierno nacional para que le permita ser la primera del país en reactivar de forma gradual y segura el servicio en su totalidad. Los protocolos ya están definidos, están los filtros que se necesitan, somos exigentes en el cumplimiento de las excepciones para cada una de las personas, hacemos los procesos de tamizaje, las terminales están surtidas con lavamanos gratis, con dispensadores de gel antibacterial, las empresas están cumpliendo con sus protocolos, todos los buses de la terminal salen con certificado de desinfección. Sin embargo, de llegarse a dar la reactivación gradual de las terminales de transporte de la ciudad, el compromiso más grande sería el de los ciudadanos, quienes deben comprometerse a cumplir los protocolos de bioseguridad. Según terminales Medellín, de continuar prestando el servicio solo al personal exceptuado de las medidas del gobierno, se podrían perder más de 1.500 empleos directos e indirectos en Medellín. Medellín